Naranjas y lima, limas y limones, marina de la virgen que todas las flores. Naranjas y lima, limas y limones, marina de la virgen que todas las flores. Al Dios verdadero vamos a cantar, sin hasta licencia va a comenzar. Naranjas y lima, limas y limones, cálida y la Virgen, que todas las flores. Licencia que vivos, papilla decente, y tristeza de Dios, que no les dañe. Naranjas y lima, limas y limones, cálida y la Virgen, que todas las flores. Se volvió esta quema que hoy llega a su casa, y si está gustosa, oye a lo que pasa. Naranjas y lima, limas y limones, cálida y la Virgen, que todas las flores. Naranjas y lima, limas y limones, cálida y la Virgen, que todas las flores. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!